Bueno, el aparato respiratorio está conformado por pulmones, un sistema de túbulos que conectan a la parénquima con el exterior. Y bueno, esta se divide en dos partes. En aparato conductora, y es en cada vez que transporta el aire adentro del organismo y la porción respiratoria donde se lleva el cambio y el intercambio de gases. Bueno, está conformado por la cavidad nasal, que es la 1, la laringe, la tráquea, los pulmones, bronquios y alveolos. Provee el canal conductor, provee aire y lo acondiciona, lo limpia, humedece y humecta también a todo el resto del organismo. La cavidad nasal está estructurada en tres partes, en la región respiratoria, tabique y cornetas nasales. Esto va a ayudar al sistema a detener todas las cosas que no sean necesarias y que puedan infectar al organismo. Y entonces, esto va a ayudar a humedecer, a filtrar y a retener las partículas y se divide en el tabique nasal, los cornetas nasales y las fosas nasales. Aquí está otra imagen donde pueden ver la parte ósea, el cartílago que es los números 2 y el revestimiento epitelial, que es este delito. Bueno, el epitelio olfatorio, sus características son las células basales, son estas de aquí, que tienen una forma cónica. Las de sostén, que son las células ciliadas, las células epiteliales, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, aquí podemos ver los cilios. Y las células olfatorias, que son las neuronas bipolares, que se entremezclan con las demás células. Y, bueno, es una característica importante del epitelio olfatorio, son las células que no presentan células calisiformes. Bueno, las neuronas bipolares, esto va a ayudar a transmitir lo que se encuentra en el exterior, y va a ayudar también a definir si es tóxico, si nos agrada el olor que estamos sintiendo, y pues va a ser una reacción en cadena hacia nuestro organismo. Bueno, también quiero resaltar que este sistema está conectado con los ojos y con el sistema auditivo. ¿Y de gusto? Ah, bueno, de gusto también. ¿Es un identificador libre? ¿Perdón? ¿Y de verificación? Ah, es como algo de identificación. Ah. Aquí también podemos ver los cilios, elfatorios, las células basales, la lámina propia, que a veces se llega a ver y a veces no. Y el epitelio respiratorio. Este está formado por células basales cónicas, igual. Las células de sostén también, que son células ciliadas. Estas, células epiteriales, que es el epitelio cilíndrico autosertificado con cilios, y las células caliciformes. Estas van a secretar mucosa y van a tener una forma de excreción apócrina. Esto también es muy característico, las células caliciformes del epitelio respiratorio. Esto, bueno, las caliciformes lo va a diferenciar del olfatorio. O sea, la diferencia del pasado es que tiene una cláudula sobre el celular. Bueno, es como que todo se lleva del olfatorio, el respiratorio, y luego ya empieza con todo el sistema. Bueno, aquí podemos ver las células caliciformes. El respiratorio es hasta los alveolos. Esto es la primera, la porción conductora. Bueno, y quería que aquí vieran la diferencia, que aquí sí hay caliciformes y aquí no hay caliciformes. Entonces, es evidente que es respiratorio y olfatorio. Aunque ambas tienen las mismas características de las células rosales, de las células idénticas epiteriales. Bueno, y estas tienen tres capas. Esta imagen se me hizo buena. Esta mucosa y submucosa, solamente que la submucosa aparta todo esto y aquí lo pusieron en la muscula propia y entra en submucosa. Entonces, la capa submucosa presenta epiterios cilíndricos agudos clasificados y liados con micromelocidades. Y presenta células caliciformes. Estas son secretoras de la mucosa. La submucosa tiene la mucosa externa, que es la capa de músculo liso, que es esta de aquí. Cartílago y alina. Este puede estar o no presente a veces y con células de condrocitos. Y la cerosa tiene tejido conjuntivo lapso. Esta es la mucosa y esta es la submucosa, para que lo vieran todo de corrido. Esta es la submucosa y luego en la submucosa está la muscular externa y la cerosa. Bueno, esta imagen es la que ve un libro donde indicaba un corte frontal de la laringe y se subdivide en tres partes. Acá arriba vemos que está la epiglotis, esta parte de aquí. Y luego sigue lo que es el ventrículo vestibular y el pliegue vocal. ¿De acuerdo? Ok, pero vamos a visualizar mejor. Ok, la epiglota es que vemos en la parte de aquí arriba. Es un corte. Aquí vemos la mucosa y el cartílago epiglótico. Aquí se ve un poquito más de frente. Donde se caracteriza por tener un epitelio en plano estratificado, queratinizado. Después sigue un tejido conjuntivo laxo. Y presenta también glándulas asinares mixtas, mucosas y cerosas. Y presenta un cartílago elástico. Esas son como que las cuatro características para identificar lo que es la epiglótica. Porque, bueno, más para acá, donde les indique que era el ventrículo vestibular. Esa parte que ven aquí. Y esto es esto, el pliegue vestibular. Que se caracteriza por tener un ventrículo laringeo. Aquí hay una característica. No sé si notaron que en el epiglótis tenía un epitelio plano estratificado. Entonces, aquí cambia radicalmente. Aquí, en esta parte del ventrículo laringeo, cambia epitelio cilíndrico, CO2 estratificado con cilios. Y aquí se observa. Con glándulas asinares mucosas y cerosas son mixtas. Que es lo que les decía aquí. Aquí empieza la epiglótis con un epitelio plano estratificado. Y va para acá. Y aquí cambia radical el epitelio cilíndrico, CO2 estratificado. Y posteriormente. Epitelio, ¿qué? Cilíndrico. Cilíndrico, CO2 estratificado con cilios. Y cuando pasa a este pliegue vocal, otra vez cambia el epitelio a epitelio plano estratificado. Y es la característica de la cuerda vocal que presenta el epitelio plano estratificado con cilios y aparte músculo estriado esquelético. ¿Eso es el pliegue vocal? Ajá. Esa es la cuerda. ¿Sí, el pliegue vocal? Entonces. No, espera, espera. Ok. Están cambiando. Perdón, me escuché. Ok. Sí, es difícil de comprenderlo porque sí, no te hay un poquito ayer, pero sí lo... Ah, perdón. Sí. No, les cambian ya. Sí. Sí, lo... Si vemos aquí, mira, es la epiglotis. Luego sigue el pliegue ventricular y luego sigue el pliegue vocal. ¿De acuerdo? En lo que les decía, que el epiglotis está conformado por epitelio plano estratificado, gratinizado, conjuntivo laxo, cartílago elástico y las glándulas asinares mucosas y cerosas. Después, cuando bajas para acá, aquí cambia el epitelio a epitelio cilíndrico, sedo estratificado con cilios, con glándulas asinares mixtas, mucosas y cerosas, con este pliegue ventricular. Y cuando bajas al pliegue vocal, ya cambia a epitelio otra vez plano estratificado, gratinizado, con músculo estriado o esqueleto. Entonces, la que tiene la función de respiración es la de media. ¿Por qué la que tiene epitelio respiratorio es el epitelio? ¿Es el epitelio de ciliadas? ¿Aquí? Ah. Sí. ¿O? No. No, no. No, espérate. No, acuérdense que, bueno, primero va a ser una correa. Esta correa es la porción conductora. Esta porción es por donde va a entrar el aire. Donde se va a dar la respiración como tal, como el intercambio gaseoso, va a ser en los alveolos. Hasta los alveolos. ¿Ok? Sí, la nariz que es lo que conecta con la tráquea. Ahí no, ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay intercambio gaseoso. ¿Ok? Solo entra. Ok. Sí, más o menos. Sí. ¿Me siguieron? No, lo del pliegue, me dijo que era, ese epitelio es médico, es de nuestro aplicado. Consigues, ajá. Consigues. Y luego cuando bajas al pliegue vocal, ya cambia otra vez. Ah, ok. Como era el epilótis. Sí. El mismo epitelio que el epilótis. Ajá, el de aquí arriba. Es la característica que presenta la laringe, que tiene el cambio de epilterio. Es la característica principal. El del epilterio es de la mente epilterizadora. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Como suele ser, sí. Ok. Bueno, aquí. Aquí lo que les decía. Bueno, la tráquea se divide en mucosa y submucosa. Como ya les había dicho, la mucosa presenta criterios cilíndricos sobrestantificados ciliados con microvelocidades y cerradas calisiformes. Y la submucosa presenta tejido conjuntivo laxo denso, glándula mucosa y celosa, que es mixta, el pericondrio y el cartílago y el hilo. Gracias. 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 en la voyalina. Ese es algo para identificar. Bueno, características histológicas de bronquio. Van a ser muy similares a la tráquea. En la túnica mucosa vamos a ver epiterio cilíndrico pseudoestratificado con su lámina propia de tejido conjuntivo. En la túnica muscular va a ser una capa continua de haces de células musculares lisas en bronquios mayores y discontinua o delgada en los bronquios menores. La diferencia es el tamaño. Ahorita vamos a ver imágenes donde vamos a ver la diferencia del tamaño de los bronquios. La túnica submucosa tiene tejido conjuntivo laxo con glándulas mucocerosas. Vamos de aquí para acá. Entonces, capa mucosa, epiterio cilíndrico pseudoestratificado, capa muscular, tejido conjuntivo, luego túnica cartilaginosa o capa cartilaginosa, el cartílago yalino que forma placas irregulares. Aquí no se ven las placas, ahorita vamos a ver un corte que sí se ven las placas. Y aquí tampoco se ve, pero hasta acá va a tener una túnica venticia que esté tejido conjuntivo dentro. Y bueno, esto es importante mencionar que la estructura histológica de los bronquios se va a modificar gradualmente para formar los bronquios, porque primero están los bronquios y después siguen los bronquios y después los alveolos. Bueno, aquí ya podemos ver las placas de cartílago yalino, la capa muscular de músculo liso y aquí el epiterio. Este es un bronquio con hematoxido y neocidio. Estos de acá son los alveolos, bueno, eso ya lo vamos a ver para no hacer los bares. Y estas son las glándulas de la submucosa. Bueno, aquí vemos las placas de cartílago yalino. Aquí está el músculo liso, esto es un capilar sanguíneo y bueno, el epiterio. Aquí ya está más de cerca, podemos ver el cartílago yalino. El epiterio, el músculo liso, fibras de colágeno, que era la capa del tejido conjuntivo. Bronquios. Bueno, ahora son los bronquios. Vamos a tener tamaños grandes, medianos y pequeños, que son los terminales. Y bueno, para identificarlos, aquí en los bronquios no vamos a ver nada de cartílago yalino. O sea, si no ven cartílago, es cartílago y tampoco hay glándulas. Vamos a ver un epiterio cilíndrico sedo estratificado ciliado de mayor diámetro y conforme va, el conducto va avanzando, pues es un diámetro mayor y se va como reduciendo el diámetro del conducto, entonces cuando se reduce, el epiterio cambia a cilíndrico simple sediado conforme se estrecha el conducto, como dice aquí. Después vamos a ver una capa circular de músculo liso, gruesa, como pueden ver aquí la M, esta es la capa circular, el músculo liso. Junto al bronquiolos, junto a los bronquiolos siempre van los capilares sanguíneos, como pueden ver aquí, que están, bueno, ya sabemos que tienen eritrocitos. Este, y en bronquiolos no hay células caliciformes en terminales y tampoco hay glándulas, ¿ok? Bueno, como ya lo había hecho. El epiterio cilíndrico siempre cuando se hacen más chiquitas. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, aquí, este, esto es un bronquiolo, igual con su capa muscular lisa, que lo rodea. Este, esto es un bronquiolo pequeño. Si pueden ver la diferencia del, este es un bronquiolo, digamos, de tamaño mediano o pequeño. Este, bueno, aquí se ven los alveolos, aquí va a haber una agregación de linfocitos. Aquí se ve epiterio cúbico. Y bueno, esta es la luz del bronquiolo por donde circula el aire. Y bueno, como ya hemos visto, este, la cantidad de linfocitos es importante para la defensa inmunológica, ¿no? De todo nuestro árbol respiratorio. Bien. Y por acá vamos a, ahí están los alveolos, que ahorita se los voy a explicar. También es con hematoxinina y ocinina. Bueno, ahora, estas son las características histológicas de los bronquiolos. También se dividen en capas sotúnicas. La mucosa va a ser igual, el epiterio respiratorio, que es, el epiterio respiratorio, cuando les digamos eso, significa que es epiterio cilíndrico seguroestratificado ciliado. Y cuando es a mayor diámetro, como se los dije, epiterio cúbico simple, con forma estrecha. Aquí en la capa, su mucosa y poco, tejido conectivo. Y aquí, una característica de los bronquiolos es que van a estar presentes las células claras. Estas células claras, este, ellos, estas secretan un agente tensiortivo, que es un líquido, que evita el colapso de los bronquiolos y de los alveolos, porque al estar en movimiento, pues se tensan, ¿no? Entonces, para que tengan como esa humedad para estarse moviendo, este, existen estas células. Ahorita las vamos a ver más de cerca. Estas células claras se van a ubicar en el epiterio cúbico simple de los bronquiolos terminales. Son cúbicas, con lápices en forma de cúpula, y presentan gránulos de secreción, que son las lipoproteínas de líquido para que pueda tener humedad del labio y los bronquiolos. Y la, bueno, otra vez la túnica muscular, es la capa de músculo liso que podemos ver aquí alrededor, es la flechita, este, es relativamente gruesa, se le llama músculo de reiselsen, reiselsen, ajá, porque este es músculo liso, no se haga molesto, es músculo liso, pero se le llama así cuando es más grueso. Cuando es una capa gruesa de músculo liso, se le llama músculo de reiselsen en este, en este órgano. Y es más grueso, más evidente, pero no continuo. Ahorita vamos a ver. Bueno, este es el bronquiolo terminal, la capa de músculo, los albiolos, si ven el epitelio. Ok. Bueno, esto es un corte de pulmón de humano, este, se ve la cumulación, aquí son el grupo de macrófagos que se agrupan por la contaminación, lo que leí de donde saqué esta información es que por la contaminación, por la contaminación ambiental vamos a encontrar muchos grupos de macrófagos, pues para, pues para defensa, ¿no? Y esta es la pared del bronquiolo, que es epitelio cúbico simple, y como ya les había dicho, conforme se estrecha el conjunto de bronquiolo terminal, faltamos a ver los cortos. Bueno, aquí están las células claras, este, como ya les dije, son productoras de sustancias de asumectantes, este, son cúbicas, se pueden ver de la forma, en forma de cúpula, aparte de aquí arriba es como cúpula, y se ven claramente los gránulos en este, obviamente en este momento, gránulos de secreción, y este, y esta es una, si ven, a diferencia de las otras tiene como una cúpulita, ¿no? Y es, este, y es cúbica, entonces su ápice, o sea, la forma de, la parte de arriba, su ápice es cúpula. Bueno, aquí, este, vamos, ahora ya entramos a la porción respiratoria, donde se va a dar el intercambio gaseoso, donde realmente estamos como respirando, como tal, ¿no? Este, se da por medio de los conductos alveolares y los alveolos. Los alveolos, como lo vimos en los otros cortes, este, son las regiones donde se da el intercambio gaseoso, y son células respiratorias, bueno, tiene dos células respiratorias, este, el epitelio alveolar, así se le llama, el epitelio que conforma a los alveolos, se le llama epitelio alveolar, y está formado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1, este, los neumocitos tipo 1 es epitelio plano simple, es una célula delgada con núcleo alargado. Como pueden ver, el tipo 1 es este, bueno, así se ve el núcleo alargado. Y los neumocitos tipo 2, va a ser muy fácil identificarlos porque tienen formas muy diferentes. Los 1 son delgados y alargados, núcleo alargado. Los neumocitos tipo 2 son células cúbicas y su núcleo es redondo y grande. Y no siempre son redondos, presentan formas irregulares, pero van a darse cuenta por el núcleo, este, grande, es de lo que está constituido todo el tejido alveolar, o sea, solo va a haber neumocitos 1 o neumocitos tipo 2. Aquí, otra vez, es un acercamiento, este, estos son capilares, esta es el tipo 2, perdón, este es el tipo 1 y este es el tipo 2, neumocitos. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro neumocito 1 y el núcleo, ¿no? Se ve, o sea, lo podemos diferenciar por el núcleo. Tipo 2, tipo 1. O sea, los dos, la van a hacer una, o sea, los neumocitos dos, la van a hacer una, los neumocitos 1. ¿Cómo? O sea, los neumocitos 2, no sé nada de neumocitos, ¿no? Ahí voy a hacer. Sí. Mira, los neumocitos 1, aquí lo puse mejor, ¿no? Epitelio planosil, simple, que es la célula delgada, que se extiende a lo largo del alveolo, y ocupan el 95% de la superficie alveolar. Y sí, este, los, este, ay, es que no me acuerdo, creo que era primero el, el neumocito tipo 2 es el que produce el 1, ¿no? Sí. El neumocito tipo 2 es el que produce el 1, pero bueno, déjenme regreso para no, este, no me acuerdo. Bueno, entonces aquí estábamos, ¿no? Aquí otro, otro corte, neumocito tipo 1, ¿ven? alargada, y neumocito tipo 2, es de la flecha verde, ¿no? Redondo, el núcleo redondo. Aquí hay otro neumocito tipo 1, el núcleo es alargado. Aquí otro, hay una isla que está tapando la flechita, por aquí hay un núcleo redondo, el neumocito tipo 2, el neumocito tipo 1, el alveolar. Estos son los alveolos, este es el epitelio alveolar. Ahora, este, este es el, bueno, como estábamos, ¿se acuerdan que eran bronquios, bronquiolo, bronquiolo terminal y el ducto alveolar, ¿no? Esto, si se, bueno, como recapitulando lo que vimos de bronquiolo, se pueden dar cuenta cómo va cambiando el epitelio de tamaño hasta que es terminal, y aquí ya llega el conducto alveolar con el epitelio característico del alveol. Aquí ya es un epitelio simple, cilíndrico simple, y aquí ya es un epitelio CO2 stratificado. Aquí le mostramos una foto donde se viera como esa transición. Bueno, otra vez en esta, y aquí está el tipo 1, tipo 2. También se le llama célula de sostén a los neumocitos, tipo 2. Entonces, como pueden ver, vamos a ver muchísimos más neumocitos 1 que neumocitos 2. Ok, aquí están los alveolos, como en una visión más alertada. Estos son neumocitos tipo 2. 2. Esta es la porción de la transición, ¿sí bien? Y aquí ya son los alveolos. ¿Dónde acaban los alveolos y donde empiecen el conducto alveolar? Los alveolos aquí. Estos son los alveolos. Esta es la porción de conducción del aire y aquí entra el aire. Si pueden ver aquí, este es el epitelio que se acuerdan más, ¿sí? Estos son los alveolos y aquí ya se ve simple porque se estrecha el conducto. Y aquí ya le llegan los alveolos. Aquí, como puedes ver también, aquí está el conducto alveolar, mira, este, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y conducto alveolar. Los conductos alveolares es esta parte. Este, son, este, cada conducto de este, de este, cada conducto alveolar va a terminar en un atrio que forma, estos son los sacos alveolares, que forma la entrada de dos o más sacos alveolares. No, o sea, el atrio forma la entrada de sacos alveolares, de dos o más sacos alveolares. Esto, por ejemplo, estos son los alveolos, pero esto es como los sacos alveolares. Podemos ver el bronquiolo respiratorio, poquito, bronquiolo terminal, conducto alveolar y va a terminar en un atrio que es epitelio cúbico simple. Este es un pulmón de rata. Bueno, como sabemos, desde la tráquea, va, como ya les dije, salen los bronquios que se ramifican en conductos como que se llaman bronquiolos. Este, por ejemplo, aquí es un bronquiolo revestido de tejido epitelial respiratorio. Estos son los conductos alveolares. Estos son los alveolos. O sea, cada, cada, esto es un alveolo, esto es un alveolo, todos estos, y esto es un conducto alveolar. Y este, esto es más de cerca, esto es, bueno, por aquí sería el bronquiolo, este es el tejido epitelial para que vean la forma de sus células, el tejido epitelial cilíndrico, son los stratificados, los alveolos y el conducto alveolar. Esto también es un autoxidismo y el chile. Yo les quise poner una imagen para que vieran cómo van las características importantes que va del epitelio alfatorio hasta los alveolos y cómo es que el epitelio va cambiando y pues igual lo de que exista o no un músculo o una… Esto es músculo. Ajá. Un músculo o cartílago y alina, entonces pues el proceso que va teniendo el cambio de epitelio. Bueno, este es un… bueno, el pulmón de árbol, también lo dividí como en tres partes. La túnica mucosa, que es esta parte de aquí, esto es epitelio cilíndrico, o sea, un stratificado ciliado, con glándulas epiteliales que pueden formarse también células calisiformes. Esta es la túnica media, que es cartílago y alina, y este es el tejido conjuntivo laxo. Entonces, todo esto forma el mesobronquio de la ave, del pulmón de la ave. Y luego sigue el parabronquio y el atrio. El parabronquio, esto es donde está este tejido conjuntivo, es todo esto forma un lobulillo y el atrio, que es lo que está aquí, que es este músculo liso con células planas y pues la luz del atrio, del parabronquio, perdón, esto es parabronquio. Y el atrio son los números dos, los que están aquí, que tienen como entraditas, esos son los atrios, entonces ese es el parabronquio, que es un pulmón liso con células planas, los atrios y el ombligo. Y estos son eritocitos. Aquí les puse una foto más de cerca, está largo, a ver, está nada. Aquí es lo que les digo, es del parabronquio, que es músculo liso. Y los de la base en el atrio, ¿no? Ajá, y esos son los atrios. Llego aquí les puse otra imagen. Un oscuro liso. Y los atrios. Para que vean más de cerca. Son capilares, y ahí, esos son capilares, aquí dicen aéreos, pero son capilares, son capilares sanguíneos. ¿Sí? Y pues, lo pueden ver como que, como si fuera un array, así, lo pueden ver para visualizar. Y las branquias de FESP, que es intercambio de gases a contracorriente, que es una función. Y está compuesto por arco branquial, filamentos branquiales y lamelas. Los arco branquiales, que son estos, que están aquí. Las lamelas, que son estas tiritas que están aquí. Y los filamentos. Y los filamentos. Aquí les puse otra imagen. Aquí adentro, pues, es tejido con puntivo lazo, lo que está dentro de los... Las lamelas. No. Las lamelas branquiales. Sí, lamelas branquiales. Sí, gracias. Es cartilado, tejido con puntivo lazo. Las lamelas. Aquí son las lamelas más de cerca. Podemos observar que hay eritrocitos, que son más oscuros, redonditos. Los capilares sanguíneos, que es lo que veíamos ayer. Células filares, que son redonditas, son un color más clarito que los de eritrocitos. Y las células epiteriales, que son planas. Y que lo conocieron, que puede ser. Y células floradas. Tenemos que también la robé. Porque aquí se ve más de cerca. Esa elimina el cloro del agua del mar de los peces cuando realizan la osmoregulación en el filamento branquial. Se encuentra en la base de los filamentos branquiales y son células más grandes que las anteriores que les mencioné. Aquí no se alcanza a ver mucho, pero creo que si hay uno aquí. Pero, o sea, bueno, como más de cerca para que lo visualicen. Son las células más grandes. Y para eso. Se asimilaron. Aquí tenemos que verás que tenemos que hacer igual. Bueno, ya les quise poner un esquema de la diferencia. De cómo se, en mamíferos, en aves y enveces. Que son, en mamíferos son bronquios. En aves son bronquios. Y enveces acobronquios. Bronquiolo, parabronquio, filamento branquial. Alveolos, átrios y las dameras branquiales. Bueno, también quería, en la parte de aquí, igual destacar que están los vasos arteriales. Existen aquí vasos arteriales. Y el capílago y harina, que igual le va a dar un poco de sostén. Las células pilares, a las lamelas, le van a dar soporte también. Y bueno, los capilares sanguíneos es el que aquí a veces hay o, bueno, pasan siempre los eritrocitos, pero pues en ocasiones no se van a alcanzar a ver. Y bueno.